Buen día Santa Fe, buen día Paraná, buen día Reconquista, buen día Rafaela, buen día Venado Tuerto, buen día a todas y cada una de las localidades que se prenden cada mañana para escuchar y ver, o escuchar o ver, o escuchar o ver después Rec Santa Fe. Bienvenidos a todos, como cada mañana decimos Good Morning Vietnam, clavamos la lancha, la lancha. La lancha. La lancha va a ser difícil, la lanza, y decimos Good Morning Vietnam porque el mundo se parece mucho a Vietnam. Vamos a arrancar distintos hoy, no voy a hacer una editorial como ayer, que me puse pesado y todo eso no. Está Beba Córdoba conmigo, hacemos rápidamente la presentación, buen día Beba. Muy buenos días para todos, todas y todes, cómo andan. Bien, bien, andamos bien. Bueno, es el momento, vamos a separarlo. Moment. Es el momento del desayuno, casi colación ya hasta ahora. Ah, sí, no, no, esto ya, casi almuerzo. La colación de Beba Córdoba, que me parece que mandó video prohibido y después nos cortan, ¿no hay que mandar video? Uy, chicos, yo les juro, traté de mandar lo mayor complejo posible. Bueno, les cuento. Sí, arrancamos, arrancamos. Ayer ganó Argentina. Ganó Argentina. Para el que no lo sabía, chicos. Los mejores del mundo somos. Le traje los goles, pero también traje algunas notas relacionadas al tema. Le ganó Bolivia en la altura. Sí. Después de 15 años, Argentina le gana a Bolivia. Qué complicado que era el tema de la altura para los argentinos. 6 a 1, 6 a 1, renunciamos, Montonero, piensa, no sé quién era el técnico. Bueno, claro. Bueno, fue 2 a 1 en La Paz. Atención a este dato que tengo, a 3.604 metros de altura. Así de precisa el TV hoy. Nunca, yo te les digo a todos ustedes, a vos, Laucha, y a vos, Martín, y a todos los que están escuchando, a vos, José Candio, que están con ese tema de, ay, el día de la hinchada, los palmeras, todo eso, Colón. Nunca jugaron en la altura. Nunca jugaron en la altura. No sé por qué es eso del día de la hinchada, si es el día del hinchada es el 26 de junio. No, pero ahora van a ser el 8 de noviembre, no sé qué día. Ah, el 9 de noviembre, claro. No, en la fiesta, están haciendo videos conmemorativos del triunfo de la hinchada sobre, este, no hablan de la ruta deportiva. Pero escuchá, te voy a decir algo, hay que jugar en la altura, ¿eh? Sí. No podés respirar ahí, ¿eh? No, por eso. Es por segunda vez en 47 años ganó Argentina Así que imaginate La selección argentina este martes obtuvo el triunfo 2 por 1 contra Bolivia en La Paz Con un segundo tiempo ideal para el capitán Lionel Messi La gente que lo quería ver jugar a Messi Está contento Messi Lo vio en altura y todo ¿Viste la foto de los chicos todos en el vestuario? Sí, la vi La foto y estaba Lío ahí, contento Y además le dijo a un pelado que estaba ahí Que lo quiso pelear, le dice ¿Qué te pasa, pelado? Ese es el Messi que todos queremos Bien argento Bueno, primero fue un gol de Bolivia Ya había avisado el relator Bueno, lo concreto Después ocurrió el primer gol de la Argentine Lo ponemos Martín si lo tenemos El primer gol de Argentina Que fue convertido No lo podemos poner ¿Por qué no? Porque nos corta feo No, no, si yo lo traje descargado de otro lado No, 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 no se puede ¿No se puede? Así como está, está bien Ah, ok, ok, listo Bueno, bueno, bueno Ahí estamos viendo el abrazo Lautaro Marcó el primer gol para Argentina Obviamente se convierte en tendencia al toque Bueno, Correa anotó el segundo para la selección Es ese que, no, ese es el primero Bueno, ahora, ahí está Ese es el segundo gol de la Argentina Bueno, que no, ahí estaban todos celebrando ¡Huega en Argentina! ¡Vamos! Y después, bueno, el capitán Messi Dejó un mensaje Se difundió la foto que dijo Connie De un festejo íntimo en el vestuario Así que Estaban todos los muchachos ahí abrazados La Pulga estaba muy feliz No, grité el gol ¿Cómo gritamos el gol en casa con Mike? ¿Lo gritaste? ¡Vamos! ¡Vamos! Así, bueno A la noche le pasó algo triste ¿Qué te pasó? Mi hija Mi hija, viste que es de la nueva generación O sea, tiene tres ídolos Griezmann primero Porque está enamorada de Griezmann Messi y Neymar Ajá No sé si en este orden Me parece que Neymar la copa más que Messi Tengo un problema Y mi hija hinchaba por Brasil la noche en casa Y yo le decía Le decía Maitena, vos no podés hinchas por Brasil Son hermanos, Connie Claro ¿Qué hermano? Brasil en el fútbol es el enemigo No, no Inglaterra son No, pero eso es mezclar todo En el fútbol, el enemigo de Brasil Son hermanos, son hermanos Bueno, a través de las redes sociales Leo Messi dijo Gran triunfo en la altura Donde siempre cuesta más Aún queda muchísimo Las eliminatorias recién arrancan Y nos alegra mucho haber conseguido Estos dos triunfos Vamos, Argentina Dijo ¡Va! Lío está feliz Y sí, está re contento Bueno Así empezaron las eliminatorias Así que bueno Arrancamos con el pie derecho Sí, arrancamos con el pie derecho Bueno Por otra parte Voy viendo ¿Qué? ¿Qué? Que me mandan mensajes Re contra machistas Acá vos hablando de fútbol Me muero Me ponen acá Pero escuchá Bueno Chicos Ven que lo puedo hacer Y dije Convirtió un gol Hasta te tiré una data Técnica Convirtió Dije No dije Metió un gol Convirtió Fijate como está manejando Terminología Tano, para vos Conversión Dice en lugar de hoy Bueno Vos no es que no sabés de fútbol Porque sos mujer No sabés de fútbol Claro Hay hombres que tampoco saben de fútbol Por supuesto Y Ángela Serena Y todas esas chicas Que saben de fútbol Hablaban de mí Y saben un montón Más que un montón de varones No discriminen a beba por mujer Discrímenla porque no sabe Ese tema Bueno Vamos con otra Aguante el brindis Bueno Voy a Traer una Una perlita divina De Twitter Vos sabés que Una hija Tuiteó Y dicen Dicen que Twitter Es un servicio Se convirtió en tendencia Voy a mostrar La foto Dice Mi papá tiene demencia senil Y quiere unas galletitas De las que obvio No recuerda el nombre Pero Recuerda el aspecto ¿Alguien me puede dar una mano? El padre se tomó el trabajo De dibujar la galletita Que quería Pero que no se acordaba el nombre Hermosa Muy tierno Hermosa era un acto de amor Y le contestaron Y le contestaron Por supuesto Cuál era la galletita Que comía el padre Bueno Así que se hizo Tendencia ¿Cuál es la galletita? La galletita Manon ¿Cómo se llama esa? No No sé cuál es Pero Hay como Mirá Hay un montón Ya te digo Ya te digo Martín Es una vainilla agujereada Sí Es como Me parece que son Esas galletitas Tipo vainilla Que vienen de cuatro Se llaman Las bybiscuit Las bybiscuit No 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 son las bybiscuit Tuiteale Ya te digo Ya te digo No si estaba Pero perdí justo la noticia Martín No me pusiste En un aprieto Porque La verdad que no me acuerdo Ahora como se llama la masita Porque yo las tenía como manonas Parece una bybiscuit No Las manon eran cuadraditas Sí Eran cuadradas Es verdad Bueno Ya te voy a decir Acá está A ver Oquebom Es hacer las oquebom Ahí va Bueno Y Después traigo Para cerrar el desayuno Un videito divino Se salvó De un feroz ataque de perros Por imitar al señor Miyagi En Karate Kid O sea Vieron como está Cobra Kai Como está Karate Kid Bueno Este hombre Se salvó Y Esta fue la reacción Cuando unos perros Quisieron A Comerlo A ver Recreó los movimientos Del personaje Ese perro no iba a morderlo Ah no Mirá 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 Se patinó Se patinó Por eso No No lo iba a morder Es un Dorman El otro Mirá Ese tampoco Los perros Cuando quieren morder Van Pero mirá Recreó Todos los movimientos De la película Y entonces bueno Ahí logró detener Que los perros Se les acerquen ¿Ves? El señor Miyagi ¡Mi piñoca! Ve ahí Está jodiendo ¿Ves? Está jodiendo ya No, bueno Pero mirá Lo que le hace ahora Esa Esa es mortal ¿Ves? La grulla No sé cuál será Muy bien Muy bien No, la grulla Es la de No, la de la del pie Y con la otra Te pego Que está prohibida Esa patada Sí, está prohibidísima Sí, sí, sí Y ganó con trampa Claro Bueno, ahí está Ahí tenemos El video Para cerrar El desayuno El desayuno El desayuno Gracias por ver el video